Llego, llego. Tengo tridente. Dale, ve. Hay que toxiquearla. Uy, un Surka. Un Zellor. ¿Lo saco de ahí o lo dejamos morir? Es que nos da tiempo cuando le da a él. Sí, ¿no? No, todavía está voz. Bueno, me quedé un poco Solari. Esos críticos sí se pueden ver. Ok, dos PA menos. Yanniko, ¿a cuál te querés deletear? No me quites PA y me quito uno el hijo de puta. No. La verdad me gustaría. ¿Cómo? La verdad me gustaría el Zellor. La verdad que a mí también. Che, ¿no le podrás...? No. ¿Estás con el portal largo, no? Sí. ¿Llegarás a meterle un golpe al Zellor y dejármelo en ángulo? Pero ahora lo estoy pensando porque el hijo de puta me puso una bomba, la cual me está estorbando, burro. En fin. Tranquil. Este es el talar. Me tapo el ángulo ¿No te sirves si te lo dejo ahí? Si, como no Uy, te da una del etiérnico Más o menos Ok, se movió mal ¿El ángulos locos? ¿Ese o el celor, boludo? ¿Ocra o celor? Ok, no tiene marfil, no tiene nada Si Me gusta lo que escucho Y le llegas perfecto No, casi Por una bomba, no? Si La verdad que si Cuando tenes que usar torretas Tontamente porque tenes un tóxico Que pone una puta bomba Que no sirve para una verga El crítico, la puta madre ¿Cuánto está? 99, no? 78, 79 Bueno Y ese acento raro que puse ahí Ay, Nicolás, ¿fue esta Disney? No sé No sé, y all screen me tiene que salvar Si libera El celor está easy Easy para él que va de suerte, boludo No me gusta No, no le vayas a dar al celor No crea, ¿no? Que sea tan tóxico Ok, le va a quitar peal surca Ponela Ponela No le quites tanto, eh? Eh... Eh... Te dejó morir Me podría haber desplacado, ¿no? Si Me podría haber desplacado, ¿no? No me salvo Ah, no Es un tóxico, boludo Así que ojalá que lo maten Ah, bueno El tóxico El tóxico Aquí podemos observar Como el crisis Una nena yoriquiona No se le puede hacer nada Che, creo que me deleteo a locra, ¿eh? Depende donde se ponga Si Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí O sea, donde... Ponte ahí, ponte ahí Si nadie me pega Hago aspiración con la bomba Y le llevo a dar varitas Y... Igual peal Tiene que desplacarse No, el tóxico Ah, bueno Si gasto de PA Si gasto de PA innecesario Si, si me va mucho me puedo darle, eh? Me va a dar... Con el marfil No, vale No Por favor, no te vayas para abajo Ah, que puto No, no soy de PA No. No. Ay, me vas a decir cuando regreso casi me pone un regreso a mí y vale otro más le está costando le cuesta si se mata locra mira yo alejaría al gato uno si lo placa también es aceptable más o menos si ah bueno, ya me sirve si estoy placado, si, pero me desplaco fácil cuidado, calculo bien los pms vale ahora no te mata el surga uy, como llora la puta madre después cuando le diga, che, grabé todo como lloraste lo que va a decir sos una basura, no sé qué el portal no me salvó pero tú deces así te dileteas a ese si ok ¿y este señor quién es que me está hablando? qué cara che, me desplacás porfa ay, casi casi, po quería quitarle daño y también en la parte que me está hablando y y ya que y y y y Para que le pegue ahí un poquito Sentila Hice más que tu bomba Más, boludo Qué hijo de puta Ah, no ¿Por qué no pasó portales? Yo no entiendo nada Qué carajo, culiado Bueno, acá no deleteamos al celo El surca está recopado ahí arriba Ah, no te mata nada No te mató ¿Qué? Ah, bueno ¿Cómo estamos, eh? Tengo batizcajos, pero no creo que digas así No sé, el crimen tiene que ser El crimen tiene que ser No, lo es blanca, quizás, ¿no? Eh, no era mejor Dar un poco más arriba Y así lo es blanca, ¿no? Casi, pues Bueno, también funca Esa bomba por fin hizo algo Turno 4, eh Turno 4, culiado Pero mira ese daño, papu ¿Tengo dominio del arma? No Vaya No tengo Evalor, ¿no? Sí, tenés uno No, no, no ¿Ah, no? Tiene 7 PA, pero Era obvio Como que no te matara Te voy a poner La voy a toxiquear, eh Para que sienta, güey Ay, cómo lo cagó el gatito, culiado No No, es crítico La puta madre Pegaba la llave y yo, mirá La puta que lo parió, culiado Ché, la pueden liberar ahí, eh Ah, viene por mí Salado fuerte el asunto, eh Va Uff, 4 PA No, yo me encargo de este Que tiene solo 64 esquivas Ya ¿Dónde es? Carme No, que me va a desplacar el tóxico Eh, entró el MAC El tío MAC Bueno, hay que jugar al surca Creo que lo mato, eh ¿Vale? No, bueno Lo pienso ¿Quieres un ébano o algo? No ¿Epa? ¿Epa? Pónete Para casi ya se alcanza mi abro Dale Acá te quiero Acá O acá No, no llega Tampoco ¿Epa? Casi Sería una lástima que me escape, ¿no? Qué plaga, ¿no? Sí, la verdad que sí Ya no hace cura Qué plaga, ¿verdad? Déjame 6 PA de 9 Y te vas deleteado, compañero Acá Como no me sale Chris Se va deleteado, ¿eh? ¿Tengo ébano? Tengo un ébano Ok A ver qué hace Chris No, vaya a empezar a jugar con fuego El tóxico, man Porque siento que no la va a matar Porque yo también pienso lo mismo, bro Como tenga centellante Es que tiene ébano Tiene todo el guacho ese O sea, puede ser Sí Se la jugó, ¿eh? Es un hijo de puta 1300, digo yo 1000 Gané Uf, muero No, pero qué El ébano Ah, si no fuera por el ébano Ah, si no fuera por el ébano Ah, pero cuando ¿Qué? No Otra vez crítico a la concha Es mal ¿Cómo estamos con los críticos hoy, eh? Como siempre Dejando El menos El El tóxico, man El tóxico, no fuera por el ébano El tóxico, no fuera por el ébano El tóxico, no fuera por el ébano